¡Aleluya! Un palombo que me ha desclamado En el centro de tu vida Pero hay una palabra En la que reza la vida Su palabra se mueva Y te creas la alegría Su palabra es la dimensión 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 En la que reza la vida ¡Aleluya! 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 Hay palabras que descanan, que vuelven la alegría, hay palabras que destruyen los hogares y las vidas, no hay palabras que descanan, paz y armonía. La palabra se hizo claramente, y nos dejamos la vida, vida eterna en su presencia, Jesús sacó nuestras heridas, y su mandato nos corrige, más protesta, lo que dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!